¡Voy, voy, Luka! ¡Voy, Luz! ¡Voy, Luz! ¡Voy, Luz! ¡Voy, Luz! ¡Gracias! Eso lo está! ¿ITÁР? RAG NO START Dale ver守 lo! COMPO, COMPO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no ah 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 grande franco ah 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 ¡Testa! ¡Testa! ¡Ci vediamo! ¡Chao, chao, mimo! ¡Chao! ¡Vale! ¡Ancora! ¡Vola! ¡Vai, vai! ¡Vai één! ¡Vai! 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 ¡Vai ряд! ¡Vai! ¡Vai allá! ¡Vai à la ecultima! ¡Vai! ¡Por qué se hacía... ¡Vai! ¡Vai, que se hacía! ¡Vai, que buena! ¡Vai, Lucas, ¡vai! ¡Bravo, Ricky! ¡Luca! ¡Vai, Lucas, que buena! ¡Vai, Marón! ¡Vai, Lucas! ¡Vai, Lucas! No, no te hagan, no te hagan, no te hagan. Si te colmi el cazo. Añalo, añalo, no. ¡Oh! ¡Dai, laga, ¡dai! ¡Oh! ¡Loi, i quattro! ¡Va bene, va bene, ¡dai! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande! ¿Cómo se llama esto? ¡Dai, Lolo, ¡dai! ¡Dai, Lolo, ¡dai! ¡Dai, Lolo, ¡dai! ¡Dai, Lolo! ¡Dai, Lolo! ¡Pizza! ¡Gol, ¡GOI! ¡Gol, ¡GOI! ¡No! ¡Gol! ¡Grande, frá! ¡ Gustavo! ¡Vai giovani! ¡eni, ragazzo! ¡Bravo Simo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy mira no uh un partiero mal ¡Va! ¡Va, cazón! ¡Daj, dale! ¡Ohh! ¡Au! ¿Este pelín? ¿Cosa era? ¡Girata Giova! ¡Bello Giova! ¡Daitú! ¡Daitú! ¡Daitú, Luz! ¡Daitú, Luz! ¡Vai! ¡Vai aquí! ¡Caman! ¡Caman! ¡No! 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 ¡Vatengli fare un poco di mano! ¡Lua, Luca! ¡Lua, Luca! ¡Bravo, Lu! ¡Ahora, ahora! ¡Vai, Varo! ¡Ahora! ¡Graci! ¡Vegli la motta! ¡Bravo, Maggio! ¡Bravo, Maggio! ¡Bravvo, Maggio! ¡Bravvo, Maggio! ¡Bravvo, Maggio! ¡Bravvo, Maggio! ¡Bravvo, Maggio! ¡Bravvo! ¡Bravo! ¡Bravo, Lola, bravo! ¡Vai, Luca! ¡Vivolo! ¡Vivolo! ¡No, zuca, no, resti! ¡Tieni in mezzo al campo, Tato! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai! ¡Vai, vay! ¡Vai! ¡Vai, vay! ¡Voy! ¡Vai, vay! 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 Amaro lo salti eh? Tu Amaro, no va a me Matti, dai Matti Non lo fa girare Matti Eh! Chiamen un alto, fra Oh Bravo Gianni Si Si Dai dai Porca Vai Ricky Cominciamo? Chies Acora Mamma mia Vai Emma, vai Emma Oh, gira Oh Minko 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 Quattro Vivo Direi a quel nome che fuori gioco E' fuori gioco E' fuori gioco Uno fuori Oh Ciao ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡No! ¡Vai, hijo! Si! No!!! Nooo el tiro! Nota, la sveglia eh! Vedi? La verdad es que la, es que la de la primera, Ma que los di presto! ¡Navi! Si, así no lo capinan él. Si si, ¿cómo está con ellos? Que Los de presto... Que calle todos mismo. ¡Vad Split! ¡1 a testa! Lo que ha visto tranquilo, pipí en el tienes que cabeza! ¡Uomo! ¡Bravo, Joe! ¡Bravo, Joe! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Masi continúa! ¡Dé, forza! ¡Venga, eh! ¡Raga, vos no lo potete chiamare, cazzo! ¡Eh! ¡Dé, dé! ¡Chao, tembo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va, Giova! ¡Va, yo! ¡Va, viva, viva! ¡Va, Giova! ¡Va, Giova! ¡Va, Giova! ¡Va, Giova! ¡Va, Giova! ¡Raga, occhio! ¡Bravo! 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 ¡Giova! L characterized en área! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo! ¡Bravo, Lucas! ¡Bravo, Nic guna! ¡Va, Giova! ¡Va! ¡�ranville, Át selectos! ¡No la vedi? ¡Bello! 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 ¡Bravo Giavara! ¡Bravi! ¡Bello! 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 el primer bueno no 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 grande simón bravo ah forza ora va ora va bravo 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 andiamo raga bravo 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 raga oh bravo 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 E dai, mamma mia. Bravo, Giova. Bella, bravo, Emma. Bella, bella. Bravo, Emma. Bravo, Loris. Bravo. Vai, raga. Dov'è! Baga. Buona parte. Bene. Ce l'aveve. Bene. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.